A poco más de una semana del bautizo de María, hija de Inés Gómez Montevíctor Manuel Álvarez Puga, Meni Carrasco reveló lo sucedido en la fiesta, tras especularse que fue agredido físicamente por el esposo de la conductora, incluso se filtraron imágenes de la brutal golpiza. El evento de la bebé, de 7 meses de edad, se llevó a cabo el pasado 13 de enero, fue una celebración auspiciada por Galilea Montijo, madrina de María, quien contrató a Matute y Meni Carrasco para amenizar con su música. Meni es un viejo amigo de Inés y según la revista TV Notas, el cantante provocó los celos de Víctor, quien en un momento de furia se fue contra el cantante y golpeó fuertemente su cara. Sin embargo, Carrasco decidió hacer pública su versión de los hechos, objetando que no todo lo dicho en el ejemplar es verdad, pues sí aceptó que hubo un malentendido que jamás llegó a ese tipo de violencia. El comunicado fue realizado a través de la cuenta oficial de Twitter del cantante, donde también mencionó que es mentira el material fotográfico que el medio utilizó, pues aseguró que las fotografías fueron editadas. Las palabras del cantante estuvieron fragmentadas en dos mensajes. A continuación el primero. A todos mis amigos de los medios y público en general, quiero dejar claro que lo que dice la revista TV Notas es mentira. Las cosas no fueron así, hubo un mal rato en el evento, sí, pero definitivamente deslindo a Inés G. Mont de esto. Con su esposo ya está aclarado el tema. Sí, en el otro texto, Meni aclara que recibió buena atención del personal del evento así como de la familia de su amiga Inés. Sus empleados o personal, jamás me pusieron una mano encima. Lo aclaro por respeto a su esposo y sobre todo a Inés a quien conozco hace muchos años y le tengo cariño. Nadie me amenazó y de ello recibí atenciones justas y correspondientes. Las fotos fueron editadas. Arrancando con el primer gig de este año, ¡Hell ya! Con información del debate y Twitter, arrobame ni carrasco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Adiós! ¡Suscríbete!